El Mandarache nunca termina, ¿no? El Mandarache enlaza una edición con otra de todos los preparativos que tiene, por supuesto, esta iniciativa del premio Mandarache y H, que es una de las iniciativas marca cartagena de las que nos sentimos más orgullosos. Tenemos que hablar del jurado literario más grande que tiene una experiencia de este tipo en todo el mundo. Son cerca de 7.000 jóvenes entre el premio Mandarache y H, de entre 12 y 14 años y 15 y 30 años. Son cerca de 1.200 clubes de lectura en un premio que ya está internacionalizado, porque se celebra en Cartagena, aquí, por supuesto, donde nació, pero también en Cartagena de Chile y en Cartagena de Colombia. Y creo que el salto importante que ha dado el Mandarache en esta legislatura fue dotarlo de más presupuesto, bueno, entre la legislatura anterior y esta legislatura, dotarlo de más recursos económicos, porque el proyecto podía ya dar el salto a orillas de otras cartagenas del mundo, internacionalizarse, que hubiera clubes de lectura también, alumnos participantes en las Cartagenas del mundo, y ese salto y esa apuesta ha sido muy importante para el premio. Por eso creemos que tiene mucho futuro también por delante, gracias a la participación de los más jóvenes en Cartagena de Chile, Cartagena de Colombia, y a la ampliación del premio también aquí. Es un premio que nos hace sentir muy orgullosos de la importancia que tiene la cultura en Cartagena y la importancia que tiene fomentar los hábitos de lectura entre los más jóvenes. Creo que tiene mucho futuro dentro y fuera de nuestra ciudad, y también tiene mucho futuro para ampliar el premio a otras edades de gente más joven. Lo que más me ha alucinado de los premios Mandarache H no es que me los han dado a mí, que eso me da mucha alegría, sino toda la experiencia de haber venido y haber conocido a que son 7.000 lectores y lectoras, o sea, eso es alucinante. Creo que en mi vida había conocido a tanta gente joven a la vez fascinados por la lectura, ¿no? Aquí tienen un grupo de gente que como ellos también lee, y donde pueden compartir historias, pueden compartir ideas, pueden compartir lo que sea. Pues a mí me la contaron, bueno, me la contaron, me la dijeron como si fuera una novela de suspense. Hola, ¿eres Yolanda García Serrano? Sí. ¿Eres la coautora de Música para Hitler? Sí. ¿Eres la ganadora del premio Mandarache? Y fue... ¡Ah! Y muy contentos, muy felices. Mira qué precioso trofeo tenemos además. Muy contentos. Música